El fin de semana pasado, un interno en el centro de Vistar Valle, el oriundo de Baní, el interno ya presentaba problemas, otros problemas de salud, obesidad, problemas de presión, y falleció. Se hicieron los levantamientos en el centro, se tomaron muestras PCR a todos los internos que estuvieron en contacto con él el día de ayer y hoy se está realizando otro operativo allá también de desinfección en el área y también de toma de más muestras a otros reclusos que tuvieron en contacto con el fallecido. 68 camas ocupadas, cerca de 40 camas disponibles entre los centros privados y el centro de Vistar. Tenemos 5 ventiladores ocupados y 23 ventiladores disponibles. La tasa de positividad ha subido y exhortamos a toda la población que tenga síntomas, que vaya a realizarse su prueba a la Provincial de Salud que tenemos PCR disponibles para toda la población o a cualquier laboratorio o centro privado de nuestra provincia. Exhortamos a la población que evite aglomeraciones en los principales centros comerciales grandes de esta provincia. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 6.